Diversos especialistas como Mario Fernández Márquez, Alejandro Espriu y otros afirmaron que la minuta proveniente de la Cámara de Diputados carece de controles institucionales en torno a la actuación de la Guardia Nacional. Por ello, coincidimos en diversas propuestas vertidas durante las audiencias, como fortalecer las facultades del Senado en la evaluación de las actividades de la Guardia Nacional o incluso en crear una comisión de seguimiento a sus actuaciones. Movimiento Ciudadano